En este mundo, vivimos una realidad, y muchas veces nos sentimos limitados. No conseguimos alcanzar lo que necesitamos, y nuestras metas se ven cada vez más lejanas. En ese momento, debes saber que existe otra realidad, donde lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez presentan Seminario El Poder de la Oración Deja de orar por cosas pequeñas, hijos de Dios, ¡no hay límites! ¡Dios no tiene límites! ¡Dios no tiene límites! ¡Dios no tiene límites! Pasarás del fracaso a la victoria, de la oscuridad a la luz, y nada, nada, nada será imposible. Domingos 12 y 19 de octubre, Centro Mundial de Avivamiento, 7 y 30 y 10 de la mañana. No tenéis porque no pedís.